Lo cierto es que los coletazos de esta pretensión de imponer límites de precio al segundo exportador de crudo del mundo, Rusia, podrían alcanzar incluso a la costa este de los Estados Unidos como refiere un informe de Bloomberg aparecido este lunes y que queremos mostrar a través del siguiente titular. Costa Este de los Estados Unidos, oído al tambor, Costa Este de los Estados Unidos en riesgo de escasez de combustible por sanciones contra Rusia. Acompáñenme por favor a ahondar en esta noticia. Resulta y acontece que gran parte de la costa este de los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York, corre el riesgo de sufrir escasez de combustibles en el verano boreal, es decir, en junio, julio y agosto del año en curso. Esto en razón de la entrada en vigor del embargo a las importaciones de derivados de petróleo procedentes de Rusia en la Unión Europea, advierte el medio Bloomberg. En el trabajo periodístico se detalla que la disminución drástica de la oferta en los países del bloque comunitario podría agotar las reservas de las que depende el país norteamericano, las cuales se encuentran en su nivel más bajo en casi una década. A lo que se suma el intenso mantenimiento invernal al que son sometidas las refinerías, otro factor claro está de disminución. La agencia estadounidense explica que esta medida restrictiva que empezará a regir en la Unión Europea el próximo 5 de febrero ejercerá presión sobre el suministro de crudo en la región, limitando la cantidad de combustible que el bloque puede producir para sí mismo o para enviarlo a los Estados Unidos. La costa este entonces de los Estados Unidos, el próximo verano va a sufrir también las inclemencias de la guerra en Ucrania. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia